En mi corazón Siento un torpellino musical Piezas fuera del lugar Impaciencia Un mundo a punto de estallar Frente a mis ojos Hay una escalera bicolor Que me pone a pensar Una espiral De notas desiguales La vida es un rompecabezas Que debo completar Pero mi corazón Atrapado está Libertad, libertad Es lo que la música da Y con ella me siento Casi mortal Libertad, libertad Es lo que la música da Y con ella me siento Casi mortal En mi corazón Siento que ahora todo va muy bien Nada me detendrá Sigo una luz brillante Que me hace ir hasta el final La vida es un rompecabezas Que debo completar Pero mi corazón Busca libertad Libertad, libertad Es lo que la música da Y con ella me siento Casi mortal Libertad, libertad Es lo que la música da Y me siento Casi mortal Oh, 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 eh, oh Libertad, libertad Es lo que la música da Y con ella me siento Casi mortal Oh, 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 eh, oh Oh, 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 eh, oh Libertad, libertad Es lo que la música da Y con ella me siento Casi mortal Casi mortal Oh, 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 eh, oh Canten conmigo Oh, 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 eh, oh Oh, 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 eh, oh Más fuerte Libertad, libertad es lo que la música da Y con ella me siento casi mortal Libertad, libertad es lo que la música da Libertad es lo que la música da Y con ella me siento casi mortal Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh